Dispositivo electrónico portátil detectado. Dispositivo electrónico. Dispositivo electrónico portátil detectado. Dispositivo electrónico portátil detectado. Dispositivo electrónico portátil detectado. Dispositivo electrónico portátil detectado. Dipositivo electrónico portátil detectado. Dispositivo electrónico portátil detectado. Dispositivo electrónico portátil detectado. ¡Suscríbete! 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 Perdí la señal de las cámaras del almacén. Hubo un destello y luego se fue la imagen. ¡Suscríbete! ¡Estaba muy cerca! ¡Y de repente explotó! Dicieron bien. No podían hacer más. ¡Pero qué mierda le pasa a la gente! ¡Recargo! No te preocupes. Arreglaré. ¡Los robaremos a todos de la parte de la tierra! ¡Mueve a verte por la cámara! El almacén está justo adelante. En cuanto encuentres la laptop, tómala y lárgate de ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No, no!